Bueno, estamos bien por el patrón, si Pero después que te veo, ¿verdad? Estando tan lejos de todos Pensando en lo que dijo ayer Creyendo un cuento que no puede ser Subiendo la escala al revés Paseándome en tus recuerdos Estando tan cerca de ti Las sábanas son como un nido mi bar Desnudando tu cuerpo al pasar Este cuerpo que no tiene fin Este cuerpo que no es para mí Este cuerpo que no tiene fin Para mí Quieriendo la paz para todos Soñando un mundo que fue Mirando los años pasar junto a ti Subiendo la escala al revés Paseándome en tus recuerdos Dejando el pasado atrás Los bellos momentos que no olvidaré Contando los días pasar Los días pasar Este cuerpo que no tiene fin Este cuerpo que no tiene fin Para mí Para mí Este cuerpo que no tiene fin Este cuerpo que no es para mí Este cuerpo que no tiene fin Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Gracias por ver el video